Hola gente ya sabéis que yo soy aficionado a las cajas sorpresa de esta basura y bueno me he pillado esta en pop in a box la verdad creo que no trae camiseta pero bueno vamos a ver vamos a ver qué basurillas trae o qué cosa vamos a ver qué cosillas interesantes trae y a ver si nos sorprende bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a TRIVERS HUBES bueno la verdad que la pillé en pop in a box estaba de estas de estos diálogos que ponen cosas en oferta no sé si costó diez doce euros tampoco era muy cara y bueno vamos a ver vamos a ver qué tiene que trae que tampoco espero mucho mucho de estas cajas porque ya que me he pillado una otra vez alguna caja de estas de my gift box y la verdad que está en un poco de carroñica m gm comic con box podría hacer esto de abrirla y sacando cosas pero paso paso a mí me gusta ver así decir esto pinta bien pintaba de primera bueno vamos a ver qué tiene vamos a ver qué tiene a ver si se ve muy contenido que se ve ahí claramente que es esta figurita dorf del fallout estos dos está de weevil bueno un dorf un doctor no está mal medio duro medio euro no pero no creo que está muy caro un dos de estos mundos que más trae un papelote de publicidad una tarjetita de publicidad otro papelote de publicidad hay aquí un funquito que voy a dejar para el final porque que más trae trae esto que no sé que es parece un set de imanes de nevera de jugo de trono bueno mira esto puede estar esto puede estar morón porque parece unas impresiones diferentes como si quien va de ser posible es un es un set de imanes de nevera típico y no está mal no está mal no está mal no es una típica un poco de mención ahí de rellenito yo creo que tiene muchas cosas la casa de la caja esta tiene cinco cosas tiene un the night is dark otra cosa de juego de tronos the night is dark and full of terrors esto es de juego de tronos King of thrones esto me suena poquísimo no sé esto también parece que es de juego de tronos uff que viejo estoy ya no me acuerdo de nada de esto esto no me acuerdo de nada de esto pero bueno es también de juego de tronos aquí tiene esto que no sé que es que es esto tiene un 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 flying will tiene una cosa que gira de de cars flies and spins on the ground pues bueno es la cosa que vuela lo pone por ahí una especie de cosa cosa voladora y bueno no sé yo esto muy buena pinta no tiene y bueno queda aquí un funquito un poquito exclusivo que es un poquito exclusivo de my hand april parker bueno el último que traes este funko de april parker aquí no tengo ningún funko porque no me gustan mucho los funko pero mirados pero es que la verdad es que no no está mal es una cosa exclusiva de pia obviamente y bueno que es este porque ya ve lo que trae la cajita pues cuatro chorradas que costaba 10 euros o así bueno esto ya sabéis esto es un poco vamos a probar es un poco una lotería de cosas chulas otras veces salen carritos yo sabe que venía un punto por el cual y hoy después ya lo digo yo no tengo ningún funko en pop venomizado se tiene tres veanas en principio no se las voy a poner esta se supone que es mayhem april parker pues es mayhem ya lo veis aquí aquí no está mal no está mal este pop bueno está chulo es mi primer es mi primer funko venomizado odio los fungos venomizados por reglas generales me parecen horripilantes bueno mira por tener uno en la colección yo creo que no está mal está simpático eh está simpático está simpático está simpático y mejor rojo hubiera molado más de colores rojos y bueno pues esto es lo que traía esto es lo que trae esta caja esta caja sopera ya os digo pues estas cajas son un poco lotería a veces traen cosas más chulas otros días traen cosas como esto esta no traía siquiera una camiseta pero yo ya sabía que iba a tener camiseta porque lo ponía ahí ponía que traía cuatro items y no sé qué leches y bueno me estoy cargando el funko pop este de pacotilla vamos a ver si lo conseguimos meter aquí lo estoy metiendo al revés pues bien ya ves como le importa a mi la caja del funko pop ahí se queda pum 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 y ya está este funko venomizado aquí se queda no te caigas eh no te metas una leche que tú te rompes que tienes ese cuerpo microscópico y ese cabezón inmenso aquí se queda aprile porque es mayhem bueno pues ya veis lo que digo esto es lo que hay esto es lo que había en esta cajita sorpresa un poco cargarlo no? este coso volador una cosa como el típico notebook de coltronos un juego de imanes que bueno lo pondré ahí con mis cositas de coltronos y este dos de pegotón bueno pues una caja que... voy a ver cuánto cuesta este funko a ver vamos a ver cuánto cuesta este funko porque si la caja vale de pavos vamos a ver voy a comprobar in situ cuánto cuesta este funko de april parkermain vamos a ver vamos a ver qué han metido estos hieles de pria en esta caja pum pum oye 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 que este funko cuesta a día de hoy a día de que estoy grabando el vídeo a ver si se ve no sé si va a ver cuesta 23 pavos bueno no está mal ya solamente con el funko pop este de de pril parkermain pues ya te compensa la caja bueno y el resto pues ya veis un poco de no sé de cosas insulsas y mucha no sé no sé bueno al menos el funko pues ya os digo es mi primer funko benomizado cuesta 23 pavos según la app que bueno la app no se fía nadie de la app es una aplicación para público americano no para público normal no porque no eso no tienen una correlación luego en el mercado de compraventa en europa y nada más esto lo que trae esta caja sorpresa sin sorpresa porque ha traído solo sorpresas de basureras y nada más por mi parte si os gusta el contenido como siempre digo suscribiros al canal y si no os gusta no suscribáis suscribiros al canal porque es ridículo no suscribirse si estáis viendo este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing o lo que se me ocurra hasta luego chao adiós bueno al final con tanta emoción ante estos regalos tan impresionantes se me ha olvidado se me ha olvidado abrir el dolor vamos a ver cómo es cómo es cómo es este cabezón en fin bueno bueno esto fue otro intento de figuras de serie de figuras de funko bueno pues aquí tenéis a este long wonderer que bueno es una figura espectacular como podéis ver este long wonderer tu 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 perfecto no te caigas long wonderer que estoy haciendo aquí unos malabarismos espectaculares para que notes colmes para que no te caiga perfecto pues esto es la figurita que venía en esta maravillosa caja de pop in a box y como decía antes pues a veces salen bien otras veces no salen también y esta vez pues ha tocado pues ha tocado este material así un poco extraño porque esto si es en pop in a box que hace pop in a box vendiendo una flying wind no lo entiendo muy bien o que hace comprando cajas mike in box bueno pop in a box no lo entiendo si es una empresa que se dedica a vender mayoritariamente funko y launch flight no se no se no se bueno yo seguiré como siempre intentando buscar la caja sorpresa maravillosa y que sea super guay a veces salen cosas de estas otras veces salen algo algo más bonito y esto es lo que es esto es lo que es nada mas nos vemos en otro video adios chao adios chau